Bien, además tenemos para contarte que un importante operativo antidroga se realizó hoy en la localidad de Alejandro Roca. Allí estuvo la Fuerza Provincial Antinarcóticos. Bueno, detuvieron a una persona, según lo que se pudo conocer en las últimas horas. La información oficial de último momento indica que dotaciones de la Fuerza Provincial Antinarcóticos realizaron un allanamiento en un domicilio de la calle Carlos Abeta sin número. Se detuvo a un sujeto mayor de edad y se secuestraron estupefacientes, entre otros elementos de interés para la causa investigada. Por supuesto, semejante operativo causó mucho impacto en la localidad de Alejandro Roca. La persona detenida es muy reconocida por allí. Marina, nos estamos despidiendo. Muchos comentarios de la gente. Así es, bueno, mucha referencia a este accidente que, bueno, se ve que ha tenido un impacto fuerte en el tránsito. Y también, bueno, mensajes que...